Los salvos de la alianza se declararon listos para afrontar la jornada 6 de la apertura 2016 cuando el próximo domingo reciban la visita de Municipal Imeño. Han comparecido en conferencia de prensa el asistente técnico del cuadro capitalino Milton El Tigana Meléndez. También Alex El Cacho Larín, esperando que se les dé el resultado el fin de semana. Según el asistente técnico, el que no se den los resultados no significa que el cuadro elefante esté pasando un mal momento. El momento creo que, si ustedes lo ven, pues tuvimos dos partidos de nivel internacional que fueron dos empates, no fueron pérdidas. Cierto que estuvimos de local, tuvimos que haber asegurado y ustedes vieron los juegos. Tuvimos para ganar los dos partidos. Desgraciadamente no pasó, pero eso no quiere decir que el equipo está pasando un mal momento. Sí, el equipo no está un 100%. El equipo le falta todavía. Con el equipo que tenemos, tenemos que estar en los primeros lugares a nivel nacional. Y eso es lo que vamos de aquí en adelante, intentar que el equipo recupere lo perdido. Para sacarse esa disca de presión el día domingo, tratar de jugar bien, porque la verdad, la presión hoy en día ha recaído en los jugadores. La verdad, hoy en día la gente está un poco molesta. Ahora nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que salir a buscar el partido del primer minuto para lograr darle la alegría a toda la gente que venga y que se vea satisfecha. Los salvos de la alianza esperan conseguir un resultado positivo en el Pasto del Coloso de Montserrat, ya que Municipal Imeño es un equipo que tampoco ha tenido un inicio regular de torneo. Esperando quedarse con los tres puntos el cuadro paquidermo para alzarse en la tabla de posiciones de nuestro fútbol. Desde el Monumental Estadio Cuscatlán, con imágenes de Rafael Argumedo, informo para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. ¡Gracias!